Buenas tardes compañeros. Bueno, hoy estamos acá para solidarizarnos con Luis, para apoyarlo, pero Luis no nos dejaría que hiciéramos solamente eso. Esto es algo que lo excede a Luis, esto es algo que hace a las instituciones, esto es algo que hace a la democracia. Yo quiero profundizar un poco lo que dijeron los compañeros y después les cuento un poquito, si me prestan el oído, la situación procesal de Luis. Pero en primer lugar yo quiero que precisemos los términos que utilizamos. Nosotros no estamos hablando de la justicia, estamos hablando del poder judicial. A ellos les encanta que le digamos la justicia, porque se ponen, se reúnen de toda una pompa y se ponen en un sector, en un estado metafísico en el cual pareciera que en lugar de ser jueces son Superman. Que luchan por la justicia, parece que se abren el pecho y está la S de Superman. No son la justicia, muy lejos están de ser la justicia. Son una corporación que lucha por sus intereses de clase, porque además, salvo muy honrosas excepciones y que son muy pocas, son una clase, son una clase que utilizan el eufemismo de la familia judicial, que de eufemismo tiene poco, porque realmente no es una metáfora, son todos parientes, se casan entre ellos, el juez de acá con la secretaria de allá se casan y tienen juecesitos. Porque ellos mismos después se van a encargar de que entren a trabajar en el poder judicial y que algún día tengan una carrera que los pase a ellos mismos en la jerarquía en la que han llegado. Y esto es algo que es histórico de hace casi mil años, cuando se separa el poder absoluto que estaba en manos de una sola persona y se forman las repúblicas, el poder judicial le queda confiado a la nobleza y a la aristocracia, que es lo que va a hacer. Cuidamos los intereses de la nobleza y de la aristocracia. Entonces, para ser juez, ¿qué hay que ser? Hay que ser abogado. El pueblo podía ser abogado, recién cuando Perón hizo que la universidad fuera pública y gratuita, el pueblo pudo acceder a ser abogado. Es decir, relativamente poco. Hace unos 50 años, es decir, que todavía hay jueces de la época en la que no cualquiera podía ser abogado. Pero para entrar al poder judicial, ¿qué había que hacer? Había que trabajar 3, 4 años gratis, como meritorio, para conseguir un nombramiento. ¿Qué integrante del pueblo, qué miembro del pueblo podía hacer una carrera judicial cuando tenía que entrar a trabajar gratis? Entonces, quiero reconocer que hay un poquito de pueblo ahí en el poder judicial. No vamos a decir que son todos oligarcas, aristócratas y conservadores. Un poquito hay. Pero hacen mucha fuerza los que son los más. Que además se reúnen, se hacen sus clubes. La asociación de magistrados, cuando detectan a alguno que es del pueblo, le quieren hacer creer, después le demuestran, no, escúchame, vos ya no sos más, pobrecito. Ahora sos juez. Y le buscan la vuelta para llevarlo para sus propios intereses. Entonces, tenemos una necesidad hasta militante de que el pueblo se integre en el poder judicial. El mismo poder judicial, esos, como dijo Ebe de Bonafini alguna vez, esos que están en el cuarto piso de un palacio, ¿no? Tenemos un palacio y tenemos una corte. Si no son dos instituciones propias de una monarquía, no sé cuáles son. Ese es nuestro máximo órgano de justicia, que dijo que la ley que hicieron los representantes del pueblo para democratizar el poder judicial era inconstitucional. Entonces, ¿están blindados? ¿Cómo hacemos nosotros para democratizar el poder judicial cuando ellos tienen la herramienta de decir Ah, sí, muy linda esta ley, pero es inconstitucional. Total, ellos tienen la última palabra. Entonces, tenemos un problema como nación en cuanto a lo que es el poder judicial. El poder judicial que siempre le ha dado la espalda al pueblo. Que siempre ha intentado callar la boca del que reclama por los intereses del pueblo. Que siempre ha intentado poner detrás de las rejas a los que han luchado por los intereses del pueblo. El procesamiento de Luis, sumado a una condena anterior que tiene desde el 25 de marzo del 2008, donde yo no me había dado cuenta, yo no había tomado en ese momento, no me había dado cuenta de lo que estaba pasando en ese momento. Cuando Luis, el compañero de Petri, tantos compañeros que estuvieron en la plaza mientras yo lo miraba por televisión, realmente rescataron a la democracia. Eso es lo que... Luis tiene una condena por eso. Luis está condenado por haberle pegado al señor Gahan, con quien ha recompuesto la relación. El señor Gahan realmente, no le voy a decir que son amigos, pero han pasado, han mateado juntos, han podido elaborar lo que pasó entre ellos. Luis fue condenado por eso. Luis, es decir, que hoy tiene una condena a cuatro días, cuatro días que no son para cumplir. Pero cualquier cosa que haga Luis en el futuro, va a ser un cumplimiento efectivo. Cualquier cosa, ese delito que tanto le gusta a un periodista, que siempre le dice a todos, ¿usted no sabe que está violando el artículo 194 del Código Penal? Parece que fue el único que conoce. Si Luis encabeza una marcha, puede ir preso, porque ya tiene una condena. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo la corporación judicial? Condenarlo a una pena, al cumplimiento condicional, y decirle, bueno, ahora ojito con lo que haces, porque la próxima va a ser entre los reyes. Y como no pudieron con eso, como Luis siguió luchando, y va a seguir luchando, porque yo hace diez años que lo conozco, y sé que lo van a tener que enyesar para que no ponga el cuerpo a la lucha, la hora le hacen esto, le hacen este procesamiento que está, no quiero decir ridículo, entonces no lo digo, pero procesamiento realmente que no tiene una base jurídica. Realmente, a Luis, supuestamente, por haber dicho paisano a Jock Lender, está incitando al odio racial y religioso, pregonando de todos los judíos que son parricidas. Esta es la conclusión a la que llega el juez, ¿no? Como dijo que era paisano, estará diciendo que todos los judíos son parricidas como Jock Lender, traficantes de armas, miembros de... Una locura. Es decir, se han tomado las palabras, no se sacaron de contexto, se metieron en una multiprocesadora y después se repartieron como mejor para poder sostener este procesamiento. La apelación ya se interpuso, vamos a ver qué es lo que dice la Cámara de Apelaciones. Realmente, también jueces lo que van a tener que resolver, ¿no? Digamos, las esperanzas, en este caso, digamos, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa con la Cámara de Apelaciones y después veremos qué pasa. Esta es la situación en la que se encuentra hoy Luis de Vía, procesado por instigación al odio racial y religioso. Vamos a seguir apoyándolo y no vamos a bajar un abrazo. Muchas gracias.